Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la aclamada película Mi Soledad Tiene Alas, para descifrar su final y entender las alas metafóricas que envuelven la soledad de nuestros personajes. Final explicado de Mi Soledad Tiene Alas Spoiler. La situación familiar y económica que atraviesa vio en su hogar queda claramente reflejada cuando dan la visita. Estos aspectos se sugieren de manera sutil a través de una única escena, sin entrar en detalles específicos. No se hace mención sobre la relación de Dan con sus padres. Pero lo que sí se comenta es que el padre está en la cárcel. Donde se encuentra su madre, porque vivía con su abuela. La trama se enfoca en la conexión entre Vio y Dan. Explorando la vida de un joven con desafíos familiares y económicos. Cuyos sueños se ven afectados por los traumas, miedos y demonios vinculados a su padre. La relación que se desarrolla entre estos dos jóvenes es única, donde las miradas cómplices hablan por sí solas. Ambos son adolescentes lidiando con las complejidades de la vida en una ciudad grande. Enfrentándose a la supervivencia sin un rumbo claro. Y lidiando con miedos e inseguridades relacionadas con sus experiencias pasadas. El acto instintivo de Dan, al golpear al policía durante el atraco para salvar a Vio, agrega una capa de complejidad a la dinámica entre ellos. La agresividad de Dan, derivada de sus traumas, inicialmente asusta a Vio. No obstante, a medida que avanza la historia, Dan, a través de su arte, revela su sensibilidad. Y una inocencia pura que Vio descubre al explorar su libro de dibujos. Este descubrimiento culmina en un íntimo momento durante el graffiti de Vio, sellando así una conexión más profunda entre ellos. Al concluir la película, el grupo de jóvenes del barrio madrileño tiende una emboscada a Vio y Dan. Intentando agredir a Vio, y lamentablemente, terminan asesinando a Dan. Quien pierde la vida al tratar de protegerla. Así, el protagonista de Mi Soledad Tiene Alas encuentra su trágico final. Vio yace en el suelo, sosteniendo a Dan, llorando y pidiendo auxilio. El desenlace revela a Vio trabajando en un bar de Berlín en un tiempo posterior. Donde los dibujos y graffitis de Dan se exhiben a través de un proyector. Materializándose así el sueño del fallecido protagonista. Si quieres ver el final explicado de forma escrita, lo puedes ver en el sitio web Series y Novelas. El link se encuentra en la descripción del video. Aquí encontrarás datos importantes, información, finales explicados y mucho más. Y así concluimos nuestro viaje a través de las alas de la soledad en Mi Soledad Tiene Alas. Espero que hayan disfrutado de este profundo análisis del final de la película. Si les gustó este análisis, no olviden darle like y compartirlo con otros amantes del cine en busca de respuestas. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para más exploraciones cinematográficas y misterios desentrañados en futuros videos.